Si piensas tú Que me has hecho pedazos Que por tu adiós No salgo de mi cuarto Si piensas tú Que no como ni duermo Que por tu amor Me estoy muriendo lento Alguien te dijo una mentira, baby Otra traiciona duro el subconsciente Son fantasías que salen en tu mente No hay mal que por ti no venga siempre al corazón Bye, bye Arriba el chingamón Bye, bye Ya ves que nada pasó Bye, bye Arriba el chingamón No hay mal que por ti no venga siempre al corazón Bye, bye Arriba el chingamón Bye, bye Ya ves que nada pasó Bye, bye Arriba el chingamón No hay mal que por ti no venga siempre al corazón Si piensas tú Que solo sobrevivo Mírame bien Que no te necesito Si piensas tú Que ahora estoy dirigido Piensas muy mal Pues no tengo motivo Alguien te dijo una mentira, baby Otra traiciona duro el subconsciente Son fantasías que salen en tu mente No hay mal que por ti no venga siempre al corazón Bye, bye Arriba el chingamón Bye, bye Ya ves que nada pasó Bye, bye Arriba el chingamón No hay mal que por ti no venga siempre al corazón Bye, bye Arriba el chingamón Bye, bye Ya ves que nada pasó Bye, bye Arriba el chingamón No hay mal que por ti no venga siempre al corazón Bye, bye Arriba el chingamón Bye, bye Ya ves que nada pasó Bye, bye Arriba el chingamón No hay mal que por ti no venga siempre al corazón Bye, bye Arriba el chingamón Bye, bye Ya ves que nada pasó Bye, bye No hay mal que por ti no venga siempre al corazón Bye, bye ¡Gracias!